Viva, viva tan solo el pueblo, que el pueblo soberano mueran, mueran los hombres soles, mueran los partidarios, los partidarios, viva tan solo el pueblo, que el pueblo soberano mueran, mueran los hombres soles, mueran, mueran los partidarios, mueran, mueran los hombres soles, mueran, mueran los partidarios, los partidarios. La patria es nuestra madre, nuestra madre querida, a quien tuvo el tirano esclava, esclava y afligida. A esta es a quien debemos, hasta la misma vivida, perezcamos, perezcamos, pues, antes que ella se vea oprimida. Se vea oprimida, se vea oprimida, se vea oprimida. Viva, viva tan solo el pueblo, que el pueblo soberano mueran, mueran los hombres soles, mueran los partidarios, los partidarios. Viva, viva tan solo el pueblo, que el pueblo soberano mueran, mueran los hombres soles, mueran, mueran los hombres soles, mueran, mueran los partidarios, los partidarios. Tiembla opresor y impame, tiembla, tiembla cruel e inhumano, que todos tus delitos, van a ser castigados. Ya la terrible espada, va a destruir nuestro orgullo, destruir nuestro orgullo despota, nuestro orgullo, despota sanguinario, destruir nuestro orgullo, despota, nuestro orgullo, vuestro orgullo, sanguinario, Vuestro orgullo sanitario, de disputa sanitario. Viva, viva tan solo el pueblo, que el pueblo soberano mueran, mueran los hombres soles. Viva, viva tan solo el pueblo, que el pueblo soberano mueran, mueran los hombres soles. Viva, viva tan solo el pueblo, que el pueblo soberano mueran, mueran los hombres soles. Viva, viva tan solo el pueblo, que el pueblo soberano mueran, mueran los hombres soles. Monstruo feroz y horrendo Hacían trescientos años Que tu furor destruía A los americanos Ya es tiempo de que pagues Pagues tus crímenes malvados Pues ya recobró el pueblo El pueblo recobró sus derechos sagrados Pues ya recobró el pueblo Recobró sus derechos El pueblo sagrados Sus derechos sagrados Recobró sus derechos sagrados Viva, viva tan solo el pueblo Que el pueblo soberano Muevan, mueran tus sopresores Muevan los partidarios Muevan los partidarios Los partidarios Viva tan solo el pueblo El pueblo soberano Muevan, mueran tus sopresores Muevan, mueran los partidarios Vuelan, vuelan, no solo personas. Vuelan, vuelan los partidarios, los partidarios. Vuelan, vuelan, no solo. 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 Vuelan, no solo.